master chef australia cómo estás gracias por permitirme conversar contigo antonio antonio cruz bajamonde es el nombre de hoy muy bien gracias por permitirme conversar contigo déjenme quitar un ratito los comentarios para que la gente se le olvide el tema político que estábamos comentando antes y ahora hablemos de otras cosas mucho más agradables antonio qué placer poder tenerte gracias por la verdad permitirme conversar un rato contigo conocer un poco de tu trayectoria de todo lo que has venido haciendo actualmente en australia por supuesto lo que fue tu paso por este programa master chef muy reconocido en todo el mundo igual en este caso su versión en australia primero que nada te pregunto yo creo que esta es la pregunta inicial hermano australia que aceptó por esos lados y me vine al otro lado del mundo totalmente de eso son las diez y media de la noche correcto correcto te estoy hablando del futuro exactamente me estás hablando desde el futuro porque australia antonio bueno la verdad que yo en el 2013 ya tenía más o cosas arregladas porque me iba a ir a irlanda y hacer un posgrado en la universidad tecnológica de dublín pero bueno en ese momento las relaciones entre los países como que se cayeron un pequeño problema por ahí y bueno como ya tenía todo arreglado tenía un primo aquí en australia con su esposa y bueno me hablaron tan bonito australia y me dijeron que era una tierra muy llena de oportunidades con muchas cosas y sobre todo que estaban buscando gente de mi carrera como ingeniero informático entonces no lo pensé mucho y agarré mis maletas y me viene para acá exacto está te enamoraron tanto de australia que dijiste bueno ahí puede haber un camino qué tiempo tienes ya en australia ella casi ocho años y bastante tiempo bastante tiempo o sea que hayas hecho tu carrera allí te ha desarrollado como bien lo decías pues en el área de informática pues tengo entendido que ya tienes trabajo bien trabajando en eso pero también tu otra pasión la cocina no eso es eso de la pasión de la cocina de cuando viene Antonio mire yo creo que desde muy pequeño yo crecí en una casa en la que todo el mundo cocina mi papá mi mamá mi abuela mis dos abuelitas cocinaban muchísimo entonces yo creo que eso sabes viene como un poquito en la sangre no y cada vez que podía meterme en la cocina a ayudar a mi abuelita ayudar a mi mamá y también lo también ver que me podía robar de la cocina porque siempre tenía mucha hambre entonces tenía que aprovechar pero sobre todo aprender y lo que significaba la comida en mi familia que era precisamente compartir amor y compartir ese tiempo sobre sobre la mesa y nada pasar muy y hacer muy buenos recuerdos sobre comiendo las cosas que nos gustan no claro por eso pues eso viene definitivamente de de familia pues este amor por por la cocina pero en algún momento digamos como como bien le decía eres ingeniero en informática estás desarrollando software creo que es lo que te ha especializado un poco allá en Australia te pregunto cómo combinar ambos ambos ambas pasiones sí bueno de repente puedo montar una sede de Uber Eats aquí y yo mismo hago la comida y sabes hago la aplicación ok ok claro buenísimo buenísimo si no pero bueno imagínate yo como ingeniero informático es muy chistoso no porque mis dos papás son de hechos periodistas mi papá periodista deportivo y mi mamá es periodista básicamente de prensa y noticias y noticias no entonces cuando cuando yo les dije que quería ser ingeniero informático me miraron como yo no sé yo no yo no yo no yo no entro en el estereotípico ti de un de un ingeniero de software porque también soy una persona muy creativa pero la ingeniería sí me ha ayudado muchísimo en la cocina sobre todo en lo que es la parte de bueno de todo lo que es la repostería porque todo eso tiene que ser muy exacto cuando haces un dulce cuando haces algún tipo de pan es pelarte por 4 o 5 gramos es el es la diferencia entre que algo quede bien quede mal no antonio cómo se dio esa oportunidad de participar en este masterchef te lo plantearon salió así de la nada te lo pensaste mucho bueno la verdad yo desde que me mudé australia eso fue uno de los primeros shows que yo vi y cuando llegué me interese mucho nunca había visto el formato australiano que es un poquito menos menos de drama menos reality es más enfocado a la competencia de cocina no esté lo cual me gustó mucho y bueno siempre bromeaba con mis amigos y con todo el mundo diciendo bueno imagínate algún día cuando yo masterchef yo haría esto yo haría lo otro y sobre todo lo hablaba mucho con mi abuelita que bueno ella falleció justo después del del de la de la pandemia y bueno no pudiera verla pero una de las últimas conversaciones que tuvo con ella me me hizo prometerle que por lo menos iba a aplicar no que no importaba si no quedaba que pero que por lo menos no me quedara con esas ganas que me apasionaba tanto y también bueno un poquito de empujones de mis amigos de todos los fines de semana cuando nos reunimos a hacer parrillas y todos los dulces que les hago este me empujaron un poquito también pero pero bueno siempre nunca sabiendo si verdaderamente tienes lo que se necesita para para entrar en un show de tanto prestigio no es muchos amigos para que solanos allá en australia si tengo unos amigos que creo que me deben estar viendo ahorita en el piso arriba y todo pero hay un grupo entonces importante de venezolanos de latinos tenemos tenemos una presencia aquí en australia pero yo he tenido la gracia de contar con un grupo un grupo de amigos muy cercanos que venimos entre son son familia aquí y son es que es así no al final el me imagino que te pasará igual yo tengo mi familia como tan mis padres en venezuela mis hermanos yo estoy aquí con mi esposo y mis hijos pero mi familia aparte de mi esposo y mis hijos que son mis amigos o sea los amigos que es algo no hace el camino no exactamente incluso nosotros decidimos mudarnos todos a una zona más o menos cerca porque vimos que pasábamos tanto tiempo manejando los fines de semana que dijimos no le vamos a conseguir un punto medio un punto cercano para que no está tanto en uber este paso por 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 masterchef trataste de presentar siempre esos platos que nos identifican a los venezolanos y que son extraños para para muchos de los australianos no aunque poquito a poco ha ido penetrando también la gastronomía de venezuela en diversas partes del mundo porque hiciste esto me imagino que es por lo que te planteo o sea dijiste bueno déjame yo dejar aquí esta huella de hacer algo mío tonto bueno es la verdad es una muy buena pregunta no porque normalmente claro todo el mundo está viendo el vídeo de la cachapa y dice hay antonio fue y quería hacer la cachapa no el el tema es que obviamente eso es parte de lo que es de mi identidad y lo que quería hacer lograr en la cocina pero todas esas cosas tienen que adaptarse al reto que se te pone durante el en ese día en el show exactamente entonces precisamente ese día teníamos a james oliver como juez invitado y el reto del día era hacer un plato en 15 minutos entonces muchísimas cosas pasan por tu cabeza porque literalmente tú tienes para pensar eso 30 45 segundos mientras que ellos hacen la presentación y ya te toca correr a buscar los ingredientes y durante ese tiempo dije bueno de repente utilizo camarones o algún tipo de proteína del mar que se pueda servir cruda algo que no tenga que cocinarlo porque tienes que pensarlo estratégicamente pero pero cuando entré al pantry este que también tienen que nunca tienen todos los ingredientes que nunca está seguro de que va a haber no siempre siempre cambian no este vi los maíces y no sé sentí algo como en el pecho y dije uy no creo que me voy a ir a mi casa con esta y y no importa lo que dios quiera agarré los maíces agarré el queso y dije bueno jamás en mi vida había intentado hacer una cachapa en menos de 15 minutos así que este la verdad que la puse la buena de dios pero te salió por favor si no y bueno la mezcla de que eso obviamente claro y eso eso es lo chistoso de la cosa no porque en 15 minutos esa no es la mejor cachapa que yo les puedo haber presentado les encantó una cachapa que no es con el queso que se come normalmente y les encantó y les digo bueno imagínate si se hubiesen comido eso me entregan entregan el premio una vez sí 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 claro definitivamente y así como la cachapa tuviste la oportunidad de presentar algún otro plato autóctono sí bueno estaba estaba esperando en el momento de sacar del de bajo la manga el tres leches este tenía un pero yo creo que un momento en que lo hubiese podido utilizar pero lamentablemente no 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 llegué a eso pero éste hice también una versión de un asado negro tuvimos como invitado el ese día como como chef invitado un chef que se llama josh nayland que es un pionero en el tomar pescado y aplicar carnicería tradicional que se hace con carne hacerlo con un pescado no entonces la idea la idea y el reto de ese día era pensar creativamente utilizando un corte específico de pescado que él había hecho con un tipo de pescado que se llama john dory y poder transformarlo y hacer algo que no fuese tradicional sino pensar un poquito creativamente no entonces de sabores del asado negro en la salsa y cocine el pescado como cuando uno se halla el asado negro que los ellas en ese caramelo para que se active la piel del asado y que un poquito amarga entonces utilice las técnicas esenciales del asado negro pero lo hice un poquito este bueno más como al estilo masterchef y utilizando una pieza de pescado que yo creo que me jugué la nacionalidad venezolana un poquito de ahí no claro que sí bueno pero forma parte de este show y forma parte de tu experiencia también el show con continúa pero creo que ya está en la parte final ya tú no estás en el show ya tú saliste hace unas semanas cuál es tu favorito si lo puedes comentar de pronto bueno no sé porque yo no lo sigo no bueno también te ahorita que se acaba de terminar hace un ratico las semifinales nos quedan quedaban tres participantes y ya hoy quedaban quedando y la gran final va a ser el domingo normalmente son dos etapas una una libre y una prueba de presión que son es más o menos el formato que siguen las finales y tengo una muy buena amiga y que se llama rianon que yo creo que una de las personas más australianas que tú te puedas conseguir que yo creo que es un poco lo bonito de este show que hay muchas culturas distintas y otras experiencias formas unas amistades muy lindas con gente que normalmente no 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 tendrías una oportunidad de formarles no porque rianon es una persona que vive en un estado en el norte a siete horas de sydney este que es australiana que tiene casi 50 años que no tenemos absolutamente nada en común además de la comida y de esta experiencia que hemos tenido y la verdad que hemos formado una muy linda amistad y me encantaría verla ella levantó de masterchef al final sí antonio que te dejó masterchef oye yo creo que lo más bonito que me dejó masterchef fue el darme cuenta que a veces tienes que tomar un poquito ese riesgo y esas cosas que te dan miedo yo creo que tomar ese primer paso es lo esencial no a veces no vemos a veces no hacemos cosas y no no nos damos la oportunidad de probar y de tener como una de ver si somos capaces de hacer cosas porque nos da miedo es ese futuro incierto y a veces lo que tienes que tomar es ese primer paso y después ver que es oportunidades de ahora no y y bueno ya ya creo que verán algunas cosas que vienen por ahí por el instagram y cosas muy chéveres que van a que vienen por el futuro eso te quería preguntar qué viene qué viene de antonio porque esta pasión por la cocina no puede solamente quedarse en un show de televisión me imagino que viene algo más si quieres prepararte hacia algo más que no puedes adelantar bueno creo que por ahora voy a empezar como a diseñar experiencias para cenas y para comidas la idea sería como diseñar un menú que resalte un poco nuestra comida latinoamericana y bueno y sobre todo también de cocina francesa que son partes de lo que me gusta a mí mucho y hacer este un poquito como fusiones en las que pueda resaltar algo en específico durante la cena no esté diseñar 45 platos de repente esté en un lugar bonito icónico ese tipo de cosas esté tomaron también un poquito por sorpresa los mercados los fines de semana y ver qué tal nos va con las cachapas y bueno yo creo que el último sueño sería poder tener mi pastelería y porque yo soy muy dulcero y me encantaría tener eso y tener a mi mamá conmigo a mi lado haciendo eso que yo creo que eso es una de las cosas que más nos gusta hacer tienes a tu familia ya contigo no pero me la traigo ok 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 la idea es también pues de alguna manera lograr ese recuento te imaginaste en algún momento que este tipo de cosas que haces se iba a repercutir tanto o sea es decir en generar este tipo de reacciones que de pronto un plato tuyo una cachapa que tú pudiste ver en tu casa tuviera esta digamos se convirtiera en algo tan viral como lo fue eso que significa que qué pasa por tu mente cuando ves eso bueno la verdad que para mí toda la experiencia te digo desde el momento en el que a mí me dijeron que que me aceptaban en el proceso de admisión de masterchef que fue alrededor de hace nueve o diez meses yo creo que esto todo ha sido como un huracán no yo no sé yo no tengo ni idea de qué tiempo ha pasado de cuándo de qué día estoy no no sé nada y para mí realmente la visión fue algo completamente irreal no porque yo todavía me siento que no que que o sea no no logro como cuando me cae la noche pues como como decimos no este y sobre todo que bueno esto esto que pasó con con la cachapa es algo que a mí también me tomó por sorpresa porque como te digo el ese plato lo cociné yo hace casi cuatro o cinco meses y salió en televisión hace por lo menos un mes entonces yo dije bueno debe ser que no no pasó nada pues y está bien porque yo no esperaba que sucediera nada este y de repente una noche me llegaron un montón de seguidores en instagram y un montón de mensajes bonitos y todas cosas muy este no sé que te llenan el corazón no porque la verdad que como te digo para mí demostrar amor a la gente que quiero es cocinar les no entonces poniendo ese plato ahí y ver que tuvo esa reacción la verdad que me llenó muchísimo el corazón de felicidad no y sobre todo porque de alguna forma es aquel que como tú y como yo es venezolano está afuera de su país y ves que tu plato uno de tus platos típicos autóctonos está cosechando éxitos por por alguien pues todavía como que uno dice guau qué bonito que me representen así y sobre todo un plato que es tan de nosotros como la cachapa no que que eso era uno de mis nervios al presentarle la cachapa jueces decir que oye mira a mí me encanta la cachapa y yo sé que al 99 por ciento de los venezolanos les encanta la cachapa pero de repente la humilde cachapa no es algo que al que a los jueces les vaya a interesar pero fiesta equivocado y eso es muy bueno sentirlo porque eso te da como te hace llenar de orgullo y decir mira en verdad nuestra comida si es buena si vale la pena y bueno le puede gustar a cualquier persona no sí 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 además que diciéndole insisto al mundo bueno tenemos este más esta maravillosa gastronomía que además una combinación de tantos sabores y bueno de que podemos hacerlo y que lo estamos haciendo bien que es una de las cosas de las cosas importantes de poder destacar por lo bueno y este caso tuyo como tal de verdad exacto mira aquí muchos amigos tuyos por lo veo que lo que veo están conectados incluso te saludan te mandan muchos abrazos algunos están allá contigo otros no algunos están pidiendo la cena el desayuno yo no sé porque dice que ya ya voy para allá a buscar mi cena dice por aquí algunos de tus amigos incluso algunos te llaman tico no creo que sí tu sobrenombre o no y mi familia o mi familia tengo algunos estoy viendo que por ahí algunos están diciendo que muestra sigue sigue quién es sigue tu perro tu perro si yo vi que tenías un perrito cierto cierto eso tienes mira el pollo brito te mando un abrazo y felicitaciones el pollo brito un orgullo para nosotros el pollo está bien no está bien muchas gracias no bueno eso es lo que te digo o sea la verdad que nunca me imaginé que la cachapa iba a generar ese esta cantidad de interés y sobre todo bueno tantas cosas bonitas no voy a hacer que todo el mundo que está afuera también sienta que ese logro es un poquito de ellos porque en verdad este la cachapa es de todos y es así es la cachapa de todo y por eso el ver que oye resalta en un país donde la gente no come cachapa tú dices wow bravo bravo por eso de verdad gracias gracias de verdad que sí que eso nos llena de muchísimo orgullo pero sobre todo lo que tú bien comentaste pues lo que aprendiste lo que ha sido este camino estando fuera de tu país viviendo ya tantos años en otra nación con otra cultura el poder comenzar y arriesgarte un poco lo que tú decías el arriesgarte viene algo nuevo viene algo distinto efectivamente creo que es un gran ejemplo a seguir a antonio muchas veces no nos toca vivir momentos duros y uno tiene mucho miedo al futuro porque hay mucha incertidumbre corre y tú lo mostraste con un plato o lo que venga en un show es increíble lo que eso se puede lo que eso puede lograr exacto y yo creo que eso era un poquito también este la 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 idea de todo esto no de demostrarme de mí también que si lo puedo hacer no entonces este yo creo que yo creo que ese es el aprendizaje más más grande de toda la experiencia no que solamente tienes que ponerte ahí afuera e intentar hacer lo que tú sabes y bueno las cosas buenas llegan solitas también mira te pregunta que de qué parte de venezuela eres de caracas si no se me nota el acento el acento es demasiado claro de caraquí caraqueño total antonio gracias gracias por tu tiempo hermano gracias para mí definitivamente es un placer tener gente como tú aquí en mi espacio decir que son unos verdaderos echaros plantes y que pase lo que pase pues seguirán allí dando lo mejor de sí mismo para para dejar en alto el nombre de nuestro país aunque sea en lo pequeño pues lo está haciendo gracias a antonio por esta oportunidad que me diste conversando más gracias de serio y muchas bendiciones hermanito y bueno y esto lo que viene para lo que viene ok gracias gracias te mandé te mantendré al tanto de todo por favor puede seguir a antonio él está en a cruz a cruz va amonde bueno si antes de publicar fotos de sigue pues ya no lo va a hacer ahora va a seguir con esta nota gastronómica sigue pendientes de el trabajo de antonio un fuerte abrazo hermanito muchas gracias muchas gracias chau 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 si te quiere gracias